Estamos muy satisfechos con el resultado de esta reunión. La Asociación Turística ahora va a especificar cuáles fueron los planteos, pero se cumplió con el objetivo que veníamos, que era que desde el Poder Ejecutivo nos ayudaran a cuantificar cuál es la dimensión de la problemática en el Departamento de Colonia. Sin duda que es una problemática que no tiene precedentes, ni en la crisis del 2012 se vivió lo que estamos viviendo ahora, con la totalidad de los integrantes de la Asociación Turística que están afectados por esta situación. Así que bueno, conformes en cuanto al resultado y después la propia Asociación Turística le van a especificar cuál es la visión que ellos tienen. ¿Hasta el momento deberán apelar al turismo interno, digamos, porque con el cierre de fronteras parece difícil? Sí, hoy por hoy no hay otra postura que no se van a abrir las fronteras hasta el momento. Se va a trabajar, para el Departamento de Colonia es bastante dificultoso porque recibe internacionalmente más de casi el 80% de turismo internacional, pero bueno, hay que tratar de vivir esta nueva realidad y vamos a apostar mucho para trabajar con el turismo interno y bueno, vamos a tratar por lo menos de apalear una situación que no es fácil de superar pero se va a hacer el esfuerzo y ese es el compromiso que hemos recibido hoy del Presidente de la República. El principal foco problemático, podemos llamarlo así, es en Colonia de Sacramento, que es el principal destino turístico de Colonia, pero a su vez estamos hablando del entorno de las 2.300 personas en seguro de paro, lo cual genera obviamente un problema muy complejo en el sentido de que no solamente se trata de ese número de personas sino que el derrame por la actividad turística es mayor y por esa razón hay que seguir pensando en mantener con vida a los diferentes establecimientos turísticos para que una vez se pueda reiniciar la actividad, hacerlo con todos los actores. ¿Se manipuló la propuesta de emergencia, estado de emergencia? Bueno, fue una de las propuestas que estuvimos hablando con el señor Presidente, él ya la tenía sobre la mesa y la está evaluando, veremos cuáles serán las condiciones que lleven a decretar la emergencia en el sector o no, pero evidentemente no alcanza con el decreto de un título que sea emergencia al sector turístico, sino que hay que darle contenido y esa respuesta tiene que ser estructural al problema.